A partir del viernes 31 de marzo a las 21 horas, Veracruz y Cruz Azul inauguran la jornada 12 en el estadio Luis Pirata Fuente. Los escualos mantienen su lucha contra el no descenso, por el momento son últimos en el cociente a 4 puntos de monarcas, por lo que una victoria es obligada contra unos cementeros que no han ganado de visita. El sábado continúa la cartelera a las 17 horas, Chiapas también buscará aumentar su cuota en el cociente y con la inercia meterse a zona de calificación. El rival en turno será Pumas, que viene de perder el clásico ante América y necesitan sacarse la espina. Atlas y Tijuana se medirán a las 19 horas en el estadio Jalisco. Los zorros solo han perdido una vez en casa y siguen buscando esa regularidad que los haga trascender, mientras que los solos buscarán regresar a la senda del triunfo, afrontando que su estratega Miguel Herrera no estará en el banquillo. Tigres le hará los honores a la Fiera de León a las 19 horas. El volcán aguardará impaciente a su equipo, que está obligado a seguir aumentando su nivel para recobrar protagonismo. En el estadio Morelos, Monarca saldrá para medirse a las chivas rayadas, en otro de los duelos trascendentales en la tabla de cociente. La monarquía viene motivada, pues salió del último sitio de la porcentual y buscará vencer nada menos que al rebaño, actual superlíder del clausura 2017. Otro frente será el que mida los tuzos del Pachuca ante la franja del Puebla, donde los visitantes también necesitan seguir su mando contra el no descenso. Los de Coapa vienen de ganar un clásico ante los Pumas, pero ahora necesitan escalar a zona de calificación. Los norteños le pisan los talones al líder de la competencia y buscan quedarse con el sitio de honor. Los escarlatas también están al acecho del primer peldaño, mientras que los rayos necesitan una dosis de confianza para recobrar el camino del buen fútbol. La comarca lagunera no ha visto un triunfo de su equipo en este clausura 2017, y los gallos buscarán alargar ese momento cuando busquen seguir trascendiendo bajo el mando de Jaime Lozano. La comarca lagunera no ha visto un tronco.